No, de la tradición, esta no se puede perder, jamás, digo yo, porque digamos yo que ya estoy más de la mitad y digo yo de que esta carga le va a quedar a otro. Don Juan Maximino Argueta es un adulto de 85 años que en cada último mes del año, con mucho trabajo y dedicación, elabora el nacimiento, una tradición que asegura debe de transmitirse a las nuevas generaciones, puesto que algunos todavía no saben el significado tan importante de estas fiestas. Esta tradición ella me la dejó mi mamá, hace seis años que mi mamá se fue de aquí a esta tierra, y entonces mira hijo te queda esa carga, ahí déjala, porque mira, a mí me gusta lo católico, no te creas que no, no primeramente Dios el niño, me lo van a regalar, mire tengo suerte, yo una muchacha de aquí de Cacacpera me regaló el niño, que me lo mandó en una excursión que venía de Esquipula, la muchacha agarró allí y le dio la caja que la trajeron, entonces me mandó de allí, pague esta carga de esta carga de encomienda, venía el buey y la mula allí y el niño, el misterio entero, gracias a Dios me lo regalaron. Hace más de ocho décadas, según don Juan Argueta, la tradición tenía más realce en la religiosidad, y aunque todo ha cambiado, él cada año coloca con mucho amor su nacimiento, para que la población llegue a contemplarlo. No, tenía 13 años, andábamos más nada de cipotes que andaban, hembras y varones, a la carrera. En esta iguetera había más de 50 nacimientos del niño Dios, entonces íbamos una parte y en otra, y ¿sabe qué hacían? Los señores que tenían esa voluntad, le daban un pito a uno, para que uno viniera pitando por toda la calle, ir a donde estaba el niño, y salíamos pitando por donde estaba el otro niño, y lo recibían a todos, ya viene José, viene José a pata, viene José a pata, el de casa, lo recibían todito. Y mire, esta tradición, a mí me gustó, ya que estoy, y no la he volvido hasta que me vaya de aquí, pero gracias a Dios estoy contenta con mis niños, porque mire, esta tradición es una buena cosa. La colocación del nacimiento del niño Jesús es una tradición que debe perdurar, y nuestros ancestros además solían sembrar plantitas que florecían en la Navidad. Don Juan aún lo practica, e invita a las personas para que continúen con la tradición. Esta matita de maíz se siembra, porque el niño, cuando el niño apareció, Jesús le enseñó a mí, esta matita que está aquí, es para tu futuro de tu vida, y con esto vas a comer. Este es el pan de cada día. Yo quiero invitar a todos los fieles católicos, que vengan a visitar al niño Dios. Yo estoy aquí dispuesto a esperar a todos los amigos, hermanitos del niño Dios, esperarlos, pues yo hago una gran invitación. Aquí todo paso, incesante, si voy al centro, al gotero, voy a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana ya estoy yo aquí, esperando a los amigos. A pesar de su avanzada edad, Don Juan Argueta se esfuerza mucho para preparar el nacimiento del niño Jesús. Con amor lo contempla, pero también espera que la población lo visite en su casa de habitación, ubicada a la entrada de la colonia Santa Brígida sobre la calle principal hacia Lolo Tiquillo. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.